Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Peritos de la Policía Federal y Estatal Ministerial llevaron a cabo la recolección de indicios donde fue asesinado el domingo pasado el comandante de la octava zona naval militar, vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, y el segundo maestre Ricardo Fernández Hernández. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó la detención de tres presuntos implicados. Una unidad operativa de las fuerzas del Estado mexicano lograron identificar la camioneta blanca y en ella a tres individuos que ya confesaron haber sido parte, o por lo menos los miembros de una de las camionetas que asesinaron de esta manera tan artera al comandante de la zona naval. La mañana de este lunes, unos 15 elementos de ambas corporaciones llegaron hasta el tramo carretero La Noria de las Cruces en el municipio de Churincio y recolectaron una decena de cascajos de arma larga y otros indicios para enterrar la evaluación correspondiente que permita la detención de los responsables que aún continúan prófugos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Este lunes fue asesinado el policía primero José Manuel Reyes Rosales, quien se desempeñaba como comandante regional del sector 600 Casas en Lázaro Cárenas, Michoacán. El funcionario, que tenía dos años laborando en la Secretaría de Historia Pública Municipal, recibió cinco impactos de arma de fuego, dos en la cabeza, dos en el tórax y uno en el abdomen. Su cuerpo fue localizado a las 8.25 horas de este lunes en un predio cerca de los llamados Puentes Cuates de esta ciudad portuaria. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Habitantes de las comunidades indígenas de Pómaro, en la costa Sierra Náhuatl de Michoacán, bloquearon la carretera nacional Lázaro Cárdenas-Colima para exigir paz al cumplirse ocho días del plazo que pusieron a los gobiernos estatal y federal para que resuelvan la inseguridad que se vive en esa zona indígena. En la base militar de Arteaga, habitantes de municipios de Tumbiscatío y Arteaga expresaron su confianza al ejército y pidieron reforzar la seguridad. En la costa michoacana, pobladores de las localidades de Guagua, Tupitina, Cachán, Pichilinguillo, Tizupa, Maruata, Paso de Noria y San Pedro Narangestil bloquearon la carretera costera a la altura del puente Colola, que divide a esa comunidad con Pómaro. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Cuasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.uvac.edu.mx De apenas un 10% como máximo es el incremento al mes de julio, el flujo de pasajeros en la temporada vacacional que registra la terminal de autobuses de Morelia, reportó Angélica Tirado Cancino, supervisora del área operativa de la TAM. El aumento se registra de un 5 a un 10% nada más. Los brotes de violencia que han ocurrido en los últimos días en Michoacán han contribuido a la baja afluencia de usuarios en la terminal de autobuses respecto de años anteriores. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Pérdidas económicas considerables reportan las empresas de autotransporte de pasajeros ocasionadas en el mes de julio por los brotes de violencia en Michoacán que han ocasionado el cierre de carreteras y la suspensión de corridas. Pues durante este mes, por los distintos motivos de inseguridad que hemos tenido que parar, pues sí ha sido una pérdida bastante considerable. De acuerdo al jefe de oficina de Morelia de Autotransportes por Epechas, las pérdidas económicas no solo comprenden a las corridas, no fueron suspendidas, sino potenciales usuarios que no arribaban a este periodo vacacional a la entidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Un hombre muerto y miles de pesos en daños materiales dejó la tarde de este lunes el accidente de un tráiler que se quedó sin frenos en Autopista Siglo XXI, nuevamente cerca de la caseta San Ángel Surumocapio. Un tractocamión doble remolque que transportaba cal viva se quedó sin frenos aquí sobre la autopista Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la primera rampa de emergencia. Debido a la velocidad que llevaba, se pasó la rampa y cayó en una huerta de aguacate. A las 12.30 horas de este lunes, al darse cuenta que se había quedado sin frenos, el chofer del tractocamión, que transportaba varias toneladas de cal viva, tomó la rampa de emergencia ubicada a un kilómetro de la caseta, pero no logró detenerse, por lo que siguió su camino hasta impactarse contra un paredón. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La Auditoría Superior de Michoacán exigió a la Universidad Michoacana transparencia en el manejo de los recursos que se destinan a becas de moradores de casas del estudiante para no comprometer estos apoyos. Hemos recibido observaciones de la auditoría con respecto a la transparencia de recursos, no solamente porque se transparenten, sino incluso para asegurar que los jóvenes estudiantes moradores tengan su subsidio y mantengamos las becas para aquellos que sí sean estudiantes. Salvador Jara, rector de la Universidad Nicolaita, dijo que la Auditoría Superior observó no solo la obligación de transparentar el gasto para los albergues estudiantiles, sino también para aplicar los reglamentos internos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.